Tienen un contratito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se hace años Y no es la primera vez que me llaman Mi manager, tengo las llamadas en mi celular Pidiéndome, invitándome, invitándome, invitándome Quemándome la cabeza Cuando acepto a ir, me falta el respeto de esta manera Miren cómo estoy, lo linda que estoy Me produje toda la mañana Para que me humillen de esta manera A la gente no se le hace esto A la gente no se le hace eso Y ellos se creen que son más vivos y que tienen poder Y ahora van a tener que responder Esto no se le hace a la gente Y este muchacho, este Nahuel González, me humillaba y me decía Yo te ofrecí un mano a mano Un mano a mano es con ella y con los panelistas No, un mano a mano no es con ella Señor, ubíquese, tenga educación Un mano a mano es con... Son dos personas Y cuando le digo eso me dice, además, ¿qué querés, nena? Que te saque a los panelistas Como si yo, primero, o sea, me humillaba Y después, como si yo fuese la que quería y la que lo pedía No, esto es lo que vos ofreciste ¿Entendés? O sea, después era la que yo ninguneaba Me trataba de trasladar psicópata De trasladar a la que yo era la que ninguneaba a los panelistas No sé ni quiénes están como panelistas Porque no veo el programa No lo veo Y no le falto respeto No me interesa Yo lo que quiero es que no me falten el respeto a mí Exijo el respeto Exijo el respeto como mujer, como persona Que no me vengan a decir que un mano a mano, un mano a mano Son dos personas Acá en la China y en cualquier idioma O que lo hagan como quieran Que lo digan como quieran Exijo que una vez por todas Desde que tengo 22 años, 21 años Que voy a ese programa Y me falta el respeto Que he escuchado que soy dos tetas Que solo sirvo para el maná que digo mería ¿Cuándo van a respetarme? ¿Cuándo van a respetarme? ¿Cuándo van a respetar a una persona en ese programa? Tan, 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 tan grande ¿Cree que la tienen? Perdón, porque acá la tengo a mi amiga Que me dice No, tan grande ¿Cree que la tienen? Bueno, ahora cuando llegue la carta Documento Vamos a ver qué grande que la tiene Pero Andrea Rencón Tiene dignidad No se va a quedar a hacerles el caldo gordo En ese programa berreta Que se creen que van a hacer Perdón, pero estoy muy enojada Y la señora Flor de la B No tiene la culpa Porque me hacían callarme Callate, me decía Que no te escuche Flor, callate Perdón, pero hice mi descargo Esa gente No se merece Ni llamarse persona Perdón Pero no se humilla así a la gente Ah, no sé Yo no me hago cargo No sé, lo arreglaste con él Pero esa persona trabaja para vos Y estás viendo Estás viendo lo que puso ¿Entendés? Y después diciéndome Ah, pero ¿qué querés? No, quiero lo que vos prometiste Quiero que cumplas con tu contrato Y con tu palabra ¿Sabes lo que es una palabra? ¿Sabemos todo lo que es una palabra? Hay que tener palabra La gente dice algo Y hay que cumplirlo Se van acá con el pecho ¿Sabemos lo que es la educación? ¿Sabemos lo que es el respeto? Porque a mí me educaron Ah, existen los valores Y los principios Empecemos, ¿no? A tener honradez A ser personas honradas Ya está Vamos Vamos a Simplemente digo esto Porque después Disparan de otro lado Que yo me la doy De no sé qué No tengo problema Con los panelistas No sé ni quiénes son Porque no me fijé No veo el programa Trabajo todo el día No miro Mi problema Es que a mí No me van a faltar Más el respeto Yo valgo Como cualquier individuo Vale A mí no me van a humillar No me van a faltar el respeto Si vos quedaste con algo No me vas a llevar como el anzuelo Como un pescadito así de la boca Decirme qué es lo que tengo que hacer Y cuando ya estoy ahí Me la ponés No A mí se me respeta Como gática Bueno, gracias Simplemente hice mi descargo Y ahora que la cuenten como quieran Pero esta Es la verdad Porque hay cosas Que Por más de que el sol Lo quieras tapar con un dedo Está ahí Me Por poco Y me la chupas para que vaya